Wow, miren mi gente, esta iglesia, qué bonita esta iglesia, por acá hay mucha comunidad católica, miren qué linda iglesia, está maravillosa esta iglesia, miren por aquí están todos así vendiendo normal, cosas tradicionales de aquí de la India, muy muy bonito, pues está muy linda esta iglesia, maravillosa. Wow, miren el té. Miren, está dando plantitas para dar el té, chicos, eso se hace automáticamente el té. Working, you working over there? Ah, ok. ¿En el pere? Esteban. Esteban, wow. ¿En el pere? Esteban, wow. Esteban. Ah, ah, ah. So you take a care in here, the place? Yeah. Miren, chicos, qué bonito. ¿Qué tipo? No entiendo. Ah, es mal, Camila, es mal. Mira, viene ahí el olor, chicos. Huele. Se siente clarito el olor. Eso es muy bonito. Sí. La gente está grabando. Bien bonitas iglesias hay por aquí, ¿no? Sí, ya estoy grabando. No hombre, ya están más bonitas Rosa Y es cristiana también por Hollywood Y por todo lado siempre hay festividades, ¿no? Rosa trae músicos, bandas Trae ya tres bandas, traen músicos Y está la gente pero así, mira, que no pueden ni por donde caminar Allá por donde vive Ya están más bonitas los festivales Todo esto de aquí es como un mirador Se mira pues obvio, toda la ciudad Miren esas montañas hermosas que hay Oh, miren, miren Y miren, ahí dicen que esto es peligroso Y por eso es que han colocado como que estas regías en el lado de acá Porque en las noches, como todo esto tiene de neblina Viene mucha gente a suicidarse aquí ¿Y cuáles son esas gente? Obvio mi gente pues que son las personas que pues tienen problemas como cualquier otro lado del mundo Y sobre todo a la gente que se le niega a casarse por amor Vienen y toman la decisión de suicidarse juntos en este Aquí, justo aquí donde están esas personas Imagínense a cuantos metros de altura están Miren, wow, Dios mío Es algo asombrante Es algo delicado creo yo escuchar Pero es la verdad y pues mayormente aquí en India sufren de eso Los suicidios mayormente es por que son rechazados por matrimonio, por amor Miren allá está todo el mirador Se ve hermoso, hermoso, hermoso Wow, miren Que bonito chicos Rosa, ¿por dónde andas tú? Pues por aquí estamos mi gente Sino que mi esposa está cuidando a mis hijos Pues no hay nadie que me grabe Pero estoy muy muy sorprendida con esta maravillosa vista Lamentablemente está muy nublado Y pues se ve de que es una zona muy pero muy turística Así que gente, vamos a darle con fuerza Y ya seguimos dándoles de esta tarde maravillosa en las alturas de las nubes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis Adipolis, esta parte del video es algo muy especial Mi hijo siempre soñaba con este momento Incluso cuando ya su papá estuvo en Qatar Él siempre me decía, mamá, yo quiero volar cometa con mi papá Mira cómo ves los dibujitos Es la primera vez para mis hijos e incluso para mi persona Les confieso, nunca tuve este momento con mis papás Ni con amigos, ni con nada Aunque suene un poco raro o de repente dudoso Pero les estoy hablando con el fondo de mi corazón Nunca tuve esos momentos con mi padre y con ningún amigo Cosa que para mí también fue un día muy emocionante Y por eso es que los comparto ¡Papá! ¡Baby! ¡Baby va! ¡Vamos! 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 ¿Está contento? ¿Está contento? ¿Está contento? Y Renzón está feliz ¿Está contento? ¡Renzón! ¡Renzón! Y Hanna, la más chosa con esa falda La encontré a mi Aquí te enseñan las clases de comercio, marketing internacional, todo lo que es de negocios internacionales enseñan aquí, es pues internacional y se llama Colegio Kutikanam, algo así y pues ellos dos de esta historia estudiaron aquí, aquí se conocieron, por eso es que ella vive en este lugar y de aquí ya se lo llevaron, por matrimonio, por amor ¿Esto es tu colegio? ¡Sí! ¿Estás feliz Luqui? Ella está feliz de mirar, dice esto de acá, muy muy bonito Miren chicos, están los más emocionados, regresar al colegio donde empezó su historia de los dos están que se toman mil fotos y pues miren, qué bonito qué bonita historia Bueno mis Adipolis, están listos para ver una increíble historia y a la vez terrorífica junto con nosotros esto es nuevo para todos los que estamos aquí, incluido para nuestra amiga mexicana y su esposo es algo muy loco y extravagante que en ciertos estados de la India puedes escuchar y existen hasta el día de hoy pues entonces, ahora sí, ponte en musiquita de suspenso y vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí de qué te habla Rosa, la cabra loca o lo que me quieras llamar Bueno mi gente, ahora sí les tengo algo raro, extraño para nuestra cultura, para el otro lado del mundo sé que ustedes me van a decir, pero cómo ha podido existir esta cosa tan loca en este lado del mundo pues sí existió y en algunos estados de la India, algunas familias todavía siguen conservando esta tonta cultura o tradición se podría decir pero pues les presento el siguiente mini palacio, la siguiente casona y la siguiente historia pero qué es esto Rosa, por qué nos muestras, qué pasa con esto, por qué dices todas esas cositas pues mi gente, esto pertenecía a un Enjoy Family dentro de una familia muy grande en la religión del hinduismo, así como lo escuchan y es que aquí había un palacio que ya luego les voy a llevar pero antes de ir a tal palacio, aquí toda la gente, las mujeres de esta familia amistades que de repente podían venir a visitar dentro de sus días de periodo incluso los integrantes que pertenecían a esta grande familia en la religión del hinduismo en el estado de Kerala, pues y estaban con su periodo menstrual solamente los tenían internadas aquí, no podían salir para nada tenían una seguridad que les vigilaba 24 horas del día durante los 7 días o 10 días de periodo menstrual antes para que no salgan de aquí y vayan a la casa o anden por cualquier lado como se dice vulgarmente o algo de cosita de como que se hacen celo y corres peligro que algún hombre te vaya a agarrar pues así suena, suena feo pero es la realidad pues para esto tenían esta casona eran solamente mujeres con periodo menstrual descuidaban y todo y es por eso que dicen que estas mujeres en las noches como a estas alturas penan dentro de ella todo está todo abandonado pero la gente viene a visitar aquí es parte de tradición, de cultura y pues miren hace función ustedes pensaban que yo me iba a quedar con las ganas de ver como era por dentro, pues no voy a entrar con el miedo y el cuida ahí primero es dinero si no nada pues chico paisa paisa amor y quien es el? quien es el? el que cuidaba vigilante ese que los cuidaba a las mujeres? ya murió ella y donde es el palacio? bueno mi gente este es chico bismillah 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 ah que amor cuenta chismeanos miren chicos este era el palacio les estaba miren hay una gallina miren miren pollos chicos miren hay pollitos aquí miren wow milliseк asemble mas ni el rey de tu veranda el viejacho habla ingles chicos el abuelita habla ingles chicos que le traduce a toda mi amiga que acá dice que vivía el rey de el rey de tu veranda la capital de Kerala miren como está de esto de acá todo así como va miren así como abandonado tiene sus pollitos acá el abuelito y por aquí hay una habitación ay no que miedo chicos miren amor y el abuelito vive solo aquí porque miren chicos tiene su gatito está todo abandonado tiene perros ahí perros miren chicos aquí vive solito el abuelito no tiene familia ni nada miren todo abandonado todo seco todos por eso es que le dan su propina porque él vive de esto miren otro pollito más el pie derecho está que dice miren la mamá calda del serproblem la mamá calda levante levante servante lesivoción levante 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 aquí servante ¿cómo se llama? los criados O sea, los criados esclavos del rey dormían aquí. Miren, entendían. ¿Quién eran ellos? ¿Quién era, amor? Miren, chicos. Se tiene conservada esta casona. Nada, nada conservado. Dice que esto era en la cama de los siete esclavos, de los siete criados del rey. Aquí dormían. Y vacía. Amor, todas estas cosas viejas, mira. Mesas. Amor, derrota. Yo tengo miedo. Miren, chicos, las cosas bien viejas, mira. Ah, la chimenea. Cuando hacía mucho frío aquí, dice que prendían la leña. Amor. No lo hacemos. Ya me llene, niña. Y dice que prendían. Ah, ¿qué está aquí? ¿Eh, inglés? No, 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 no. No, no, no. ¿Verdad? Ya. No, no. ¿Qué es esto, amor? ¿Qué es esto? Esto para... Movil, película. Ah. ¿Qué es esto? Sí, Dios, Dios. ¿No quiero el movimiento? Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Él está aquí. Dany Galkichet. Oh, Kichet. ¿Quién es él, dice Silvia? Él es el guardián que está tirando. Él es el guardián que está tirando. Dany Galkichet. ¿Quién es él? 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 Él está pagando para cuidar este lugar. ¡Kutila! ¡Kutila! ¿Quién es él? Ah, sí. ¿Qué es eso? 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 Es Kyun. ¿Sabes Kyun? Reina. Reina. Ah. 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 ¿Y dónde está ahora la reina? ¿Todos ya murieron? Sí. Dice que aquí la reina que está... ¿Y por qué le pone cintas rojas? ¿Por qué esas cintas rojas? Miren, chicos, todo abandonado. Ah, la mesa. ¿Qué queda aquí? Ah, para lavarse las manos de mármol, mira, chicos. Ese es de mármol para lavarse las manos. Es aquí donde comían. ¿Película? Mira, anoche han grabado una película, chicos, aquí han dejado esos rituales. Ay, qué miedo. Chicos, mira, grabaron esta película ayer. Y han dejado el ataúd, pibes. ¡Ay! ¡Vende! Sí, donde entierran a los muertos. ¡Dame el pichet! Miren, chicos, ay, qué miedo. Miren. Han grabado aquí su película, miren. ¿Aquí era la cocina? ¿Aquí era la cocina? ¿Amor? ¿Qué amor? Ahí es muy peligroso. ¡Va, va, va, bebe, bebe! Sorry. Y aquí, ¿qué es la cocina? ¿Esta es la cocina? ¿Esto es la cocina? ¿Citina, ¿citina? 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 Miren, chico. Miren, chico. ¿Qué miedo, chico? ¿Cuántos años? ¿Quita? Sí, ¿cuántos años? 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 ¡Ah, ok, ok! ¿Vamos, mira? ¿Qué? ¡Ah! Para moler. Moler, ajá. Moler, margar, arroz. Miren, chicos, para moler el arroz. A ver, mamá. ¡Oh, my goodness! ¡Sí! Chicos, miren, esa moledora tiene 230 años. Aquí molían su arroz, todas las cocineras y todo por el estilo. ¡Wow! No fue, mi gente, ahora sí salimos de la cocina. ¡Ah, 6-0! ¡Ah! Aquí vivo. Miren, el señor vive aquí 60 años con su esposa, pero ella todavía está trabajando y viene en la noche, mi gente. Tiene hijos, sus hijos, todos trabajan en otro lado. ¿Y quién le paga a él? ¿Dónde le paga? ¡Párenlo! Estos cuadros. ¡Mira! ¡Ves lo que dijiste él y me dijiste él! ¡Ay, Archila! ¡Ay, Archila! ¡Ay, Archila! ¡Ay, Archila! ¡Ay, hermano! Chicos, me ha tocado por atrás. ¡Y así! No te voy a ser así, ya. Anda. ¿Dónde está? ¿Tanel. ¿Tanel? ¿Qué? ¿Tanel. ¿Qué es esto? ¿Tanel. ¿Qué es eso, amiga? ¿Qué es eso, amiga? ¡Tanel! ¡Tanel! ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¡Tanel! ¿Para dónde se va? ¿A dónde se va la ruta? ¡Tanel! 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 ¡El túnel! ¡Estraiglo! ¡5 kilómetros! ¡5 kilómetros! ¡Lejos! ¡5 kilómetros! ¡Pirme, de 6 kilómetros! ¿Qué es eso? ¿Ebran? ¡Pirme! ¡Pirme, de ahí tienes uno! ¡Tanel! 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 Por aquí es un camino secreto, túnel, 5 kilómetros, que llega directo al templo. La muerte pregunta, ¿quién le pagaron? Mira el cocina aquí chicos, él solito aquí cocina. Ahí cocina sus cositas aquí, eso lo cuida solo aquí. ¡Todo visitarlo aquí, visitarlo! ¡Le dan su propina! Todos los que vienen a visitar, le dan su propina y ese es su pago para él. Mira, ella vive solita Pero, ¿y este se quedó para el gobierno? Hola, mis Adipolis ¿Cómo están? Bienvenidos a este Ya terminando el video Ya extrañaba hacerles así Una toma, algo como que me siento más directa Con ustedes Por fin, hoy día llegó el último día De nuestros episodios por la ciudad de Munar Donde ustedes se han podido dar cuenta Que es un lugar muy maravilloso Único que representa mayormente A Kerala por tener esos arbustos Sembraríos de coco, de té, de café Y todo lo que ustedes quieran llamarlo Incluido hasta del cardomomo Que es una especie muy importante En este país de la India Y creo que crece a nivel de todo Asia Pues mi gente, ya han podido mirar Todos los paisajes lindos y maravillosos Que hay en este lugar Y también se han podido dar cuenta De que sí existen los matrimonios por amor En este lado de la India Y creo que ahora se está dando mucho más En general, en todo el país Pues si eres nueva Y estás recién Apegándote con este videíto O este pequeño clip Y me dices ¿Qué estás hablando, Rosa? ¿De qué pasó? Pues te invito a que vayas a buscar Nuestro álbum De Munar Que hay como siete videos? Yamsir, hoy día haces el álbum ¿Ah? Sí Ok mi gente Entonces Las nuevas Se me van a ver Ese álbum de Munar Donde van a poder ganarse Con toda la historia Todas las cosas locales Comidas, mercados Sitios turísticos Todo lo que quieras saber Sobre este lugar de Munar Lo vas a encontrar en ese álbum Ayúdanos a crecer rapidísimo Dejar tu like Comentarnos Suscribirte Y compartirlo Es lo más importante Mirar los comerciales Que con eso nos ayudas Mucho, mucho, mucho Te entrego un poquito de chisme Sobre este pequeño clip O los últimos clips Que te acabo de subir La casa del terror El tour home De la casa del terror Sobre los reyes Y todo lo que existía En este loco Cultura tradicional De la India Pues mi gente Aunque no lo crean Mis adipolis En este país Todavía sigue existiendo Mucha gente tradicional Conservadora Ortodoxa En cualquier religión No solamente es en el Islam Puede ser en el cristianismo Catolicismo Hinduismo Budismo Etcétera Pues entonces Lamentablemente En ese lugar Hace más de 200 años Existían unos reyes En el estado de Triberandro Que es la capital de Kerala Donde está a 8 horas Más o menos De esa casona Que acaban de mirar Donde el rey venía A dejarle a sus mujeres Tanto esposa Hijas Primas Sobrinas Vecinos Esclavas Todo Mujeres Que estén en su tiempo De menstruación De periodo menstrual De la Rudler Cuando les visitaba Andrés El que te viene Cada mes Pues él especialmente Venía en sus vacas A dejarles a esa casona Y encerrarles por 7 a 10 días Con un vigilante Que les cuidaba Las 24 horas del día Afuera Y adentro ¿Por qué Rosa? Esto tan loco Que ha pasado Es que mi gente Ellos pensaban O hasta ahora Esas familias Piensan Que cuando estás Con tu periodo menstrual Es una corrida De riesgo Por lo mismo Que puedes quedar embarazada La famosa Como que se dicen Las mujeres Están en celo Entonces pues Ellos preferían Mantenerlos Aislada De toda la gente De toda la ciudad Antes que por ahí Vaya a venir uno Se lo agarre O comience A querer tener Ganitas A cometer el pecado Antes de eso Mejor les aislaban ¿Y por qué? Sobre todo Porque en el hinduismo En ciertas castas En ciertas familias Se cree que cuando la mujer Está con su periodo menstrual En uno Es parecido al Islam Que la mujer No puede hacer la oración En el Islam es igual Pero en lo otro Y es demasiado extremo Que no les dejan Ni siquiera Pisar Ni tocar Las cosas O el área De la cocina Es por eso Que hasta sus mismas Esclavas Cuando estaban Con el periodo menstrual Venían Y los dejaban En esa casa Para que no estén En la cocina Del palacio Incluso hasta el día De hoy Algunas personas Dicen que en ese Periodo menstrual Tampoco pueden comer Cebolla Así es mi gente Y pues entonces Esta es la pequeña historia Por eso es que hoy en día Obvio que esa gente Ya no existe Pero se dice Que pendan Dentro de ese lugar Y como ha quedado Como algo De un patrimonio Nacional Se podría decir Pues el gobierno Lo cuida A medias Como se han dado cuenta No le paga Al señor Por ese trabajo Pero como que le agarraron Y dijeron Tu vive aquí Normalmente no tendrán De vivir Tu vive aquí Te cuidas Viene la gente A visitar Y lo que te paguen Tu cobras Y es tu sueldo La gente Sobre todo Le gusta llegar en la noche Para sentir Esa adrenalina Del terror Mi gente Obvio que yo No me iba a animar Tanto ir en la noche Y justo un día Antes que visitamos Este lugar Fueron a grabar Una película Si es un centro Donde actualmente Mayormente Graban las películas De pánico De terror De suspenso Y cuentan Más o menos La historia De esa Ex familia Tradicional Era un enjoy Por eso es que había Muchísima gente Y muchas mujeres El cual eran Traídas A esta casa Así es mi gente La parte De esta historia Espero que les haya gustado Este capítulo Con un poquito De terror Y suspenso Y sobre todo Horrorizadas Por las culturas O tradiciones De estas religiones De la India Y pues sin nada Más que decirte Me despido Estamos viendo Hasta el día de mañana Ya sabes Dejas tu like Te suscribes Compartes Miras todos los comerciales En los demás videos Que con esto Nos ayudas mucho Nos estamos viendo Mi gente Bye bye Thank you Bye 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 ¡Gracias!